La vida no es justa, ¿verdad? Yo estaba en primera fila hasta que llegó esa bola de pelo. No me des la espalda a mí, Scar. Ah, no, Mufasa. Será mejor que tú no verás a... No le veo nada de gracioso, cuate. ¡Ya cállate! ¿Quieren callarse? ¿Dale, empezó? ¡Qué barbaridad! Con razón estamos al final de la cadena alimenticia. Me chocan las cadenas. De no ser por esos apestosos leones, seríamos dueños del rancho. Ah, me chocan los leones. Son molestos. Y peludos. Y gruñones. Y además son tan feos. No creo que los leones seamos tan perdiables. Bueno, es que no vinieron que digamos solos, Scar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Matar a Mufasa? ¿Qué? ¿Qué, qué? Bueno, tres Isabella. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Más tienen que hacer algún esfuerzo, me escuchan o pueden irles pal, se ven sus miradas ausentes, no pueden en nada pensar, más hablamos aquí de linajes, inconscientes no deben estar. Lo que viene será nuestra vida, la esperanza de hacer lo mejor, una nueva era se encuentra muy cerca. ¿Y qué pintamos nosotros? Escucha que nosotros, ya sé que es un riesgo, tendrán recompensa para los que sigan mi juego, y lo mío yo logré tener. ¡Vivo yo! Sí, estamos listos, bien listos. ¿Para qué? Para la muerte del rey. ¿Que está enfermo? No, todo lo vamos a matar. Y así va también. ¿Qué necesita el rey? Nadie, nadie, la, 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 la. Tonto, sí habrá un rey. ¿Pero dijiste que...? Yo seré el rey. Apóyenme y nunca más sufrirán hambre. No, todo lo vamos a matar.